La tormenta tropical OLAF se formó frente a las costas de Jalisco a partir de la depresión tropical 15e, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. OLAF se encuentra a 255 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 510 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, según el SMN. La tormenta tropical tiene vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y se mueve en dirección noroeste a 11 kilómetros por hora.